bueno pues si habéis visto tengo otro vídeo en el canal que es sobre cómo plegar esta bicicleta eléctrica plegable pues ahora vamos a desplegar la vamos a ponerla en su posición original que tenemos que hacer bueno primero veis aquí que esto esto parece muy raro lo más importante es la parte central desdoblar esta parte central vale aquí es donde va la batería recargable vamos a verlo a desdoblarlo voy a poner de la cámara cogemos hecho veis esto es lo más importante ponéis bien este candado que quede así ya está luego el manillar subimos y esta parte aquí ya está lo tenemos y luego los pedales veis los pedales que están así doblados tiramos y giramos ya está este puesto y este otro y ahora tengo la bici en funcionamiento venga has visto que es fácil le has dado like hasta luego siguiente vídeo todo en día yo